Como todos los años, el calendario nacional de vacunación está vigente en todos los centros de salud y en los vacunatores del distrito. Este año nos atraviesa una situación muy particular, que ha tenido impacto en las coberturas de vacunación, sobre todo en los chicos del ingreso escolar de 5 o 6 años y en los chicos de 11 años. Esto se vio a nivel provincial, por eso, un poco mirando puertas adentro, notamos que esto también está sucediendo en Trenquelauken, porque la gente ha decidido cuidarse y ha tratado de postergar la vacunación. Por eso, un poco la tarea que buscamos es recordarle a la gente que la vacunación es una forma de protegernos de un montón de enfermedades, que es importante sostener las coberturas de vacunación, o sea, lograr que la población que tiene que estar vacunada se sostenga en el tiempo, porque la vacunación es una acción de salud, que tiene impacto en la salud pública, porque hay algunas personas en particular que por ahí no se pueden vacunar, pero el estar rodeado de gente inmunizada, es decir, de gente vacunada, los protege, con un efecto rebaño y por eso es importante sostener coberturas altas de vacunación. En el distrito hay una tarea de seguimiento de los chicos menores de 2 años, para ir recordando a los padres que vienen con esquemas atrasados, que bueno, se ha intensificado en el último tiempo, y por otro lado, teniendo en cuenta que los chicos de 5 o 6 años y los de 11 están escolarizados, se ha establecido un vínculo así con el consejo escolar, para trabajar en conjunto y poder llegar a aquellos chicos que hoy no están inmunizados, así que se está haciendo un relevamiento de vacunación, para después hacer acciones puntuales, para recordar aquellos padres que por ahí lo han dejado pasar por alto, o han preferido postergar la salida de esa visita, para que no perdamos el tiempo. En la localidad de Trenquelauken, sí, contamos con 5 vacunatorios, 4 de ellos están ubicados en los centros de salud, que trabajan en la jornada completa del centro de salud, que en este momento está acotado el horario, de 8 a 15, 15.30. En el caso del vacunatorio del hospital Pedro Teorellana, el horario es de 8 a 13.30. La localidad de Beruti, el vacunatorio está en la unidad sanitaria Santa Clotilde, que trabaja las 24 horas abiertas, así que poner un horario, digamos, es difícil, pero bueno, en principio durante el día. Y en el caso de 30 de agosto, el vacunatorio está en el hospital, y también funciona por la mañana de 8 a 13, y hay dos tardes, que ahora no me voy a acordar si son los martes o jueves, que funcionan por la tarde.